No es buena, por ahí novio. Yo al pelo, de verdad, como felicidad y alegría, pero me dan como tanta tristeza. ¿Por qué tú sabes qué es lo que está pasando? Él para mí no tiene una novia, pero él para mí me da como tanta pena, si él supiera. Él viene y me dice, me dice, no, mira, esa tipa que yo quiero, esa tipa que yo amo, oye, yo doy todo por ella. Y yo, ay, sí, qué mal. Pero lo que él no sabe, es que él así, pero le gusta otro bim-bim. Déjeme ser más directo. Esos novios que andan por ahí, di que forever, di que por siempre, por siempre, di que hasta el matrimonio, hasta la muerte. Ay, pero qué pena, mi loco. Pero lo que tú no sabes, es que tu tal novia esa, anda forever, anda por siempre, con un tigre que le da bim-bim. 24-7. Él viene y dice, mire, que yo la amo, y yo sabiendo, yo me quedo sí, mi loco, si tú la amas. Ay, qué pena, y yo sabiendo la bendita verdad. Ay, mi loco, tú estás para el infierno. Esa tipa me está tan bien, y yo ahí sí, me lo quedo muy bien detrás de ella, muy bien, perfecto. ¿Ustedes saben quién es? Etiquétenlo.